Miércoles 27 de abril a la hora 19.30, aquí en las instalaciones del Centro Regional Universitario, vamos a compartir una jornada, la primera, de una seguidilla de tres encuentros que, bueno, están vinculadas a la capacitación en educación cooperativa, teniendo en cuenta que, digamos, desde la entidad Banco Credit Cop, a través de su Secretaría de Educación Cooperativa, estamos tratando de fortalecer la educación cooperativa en la comunidad, porque muchas veces hablamos de cooperativismo, pero no tenemos muy claro los principios y valores que esta forma de pensar el mundo tiene realmente. Así que, bueno, en sintonía o en concordancia, el Banco Credit Cop, junto con el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa de Bragado, intentamos brindar. Un poco apuntando a lo que son los valores y principios del cooperativismo, Roberto. Claro, José, porque hay que ver que el Banco Credit Cop es una cooperativa, y entre las tareas de una cooperativa está la difusión de los principios y los valores del cooperativismo. En este taller vamos a ver también los orígenes del cooperativismo, que es muy interesante históricamente cómo surge esto. Vamos a ver los precursores, Owen, King, el Conde de San Simón, incluso la gente de Rosdale, que es el origen más institucionalizado del cooperativismo. ¿Quiénes van a dar este taller? Un grupo de integrantes de la Comisión de Asociados del Banco Credit Cop. Somos varios. Es importante porque es tiempo que va tomando cada vez más importancia el cooperativismo. Sí, yo creo que es natural, porque hay gente que te puede decir que el ser humano es individualista, y que la consecuencia natural es el capitalismo, es al revés. El capitalismo es el que origina el individualismo. Yo creo que el ser humano, como individuo y ser social, evoluciona, como evolucionan todas las especies y todas las cosas. En esa evolución está la evolución de las sociedades. Una sociedad tiene que evolucionar para beneficio de todo el conjunto, no de los individuos. ¿Puede asistir cualquier persona? Sí, es libre. Toda persona que se interese está invitada. Recuérdeme, el día, hora y lugar. Voy a agregar algo a mi compañero, que además de ser una invitación abierta, libre, es gratuita también. Nosotros estamos trabajando, como dije anteriormente, en acuerdos a partir de lo que es nuestra Ley de Educación Nacional, que su artículo 90 sostiene la importancia de la educación cooperativa y mutualista, la idea es que venga toda la comunidad que desea acercarse para aprender un poquito más sobre los orígenes, principios y valores que tiene el pensamiento cooperativo, que hoy tratamos de despertar en la comunidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, invitamos a que el día miércoles 27 a las 19.30 horas en las instalaciones de aquí del CRU, Bernardo de Lisondo 26.13, puedan acercarse todos quienes estén interesados en formar parte de esta aula-taller que vamos a constituir a partir del miércoles y después tendrá su segundo encuentro el miércoles 4 de mayo, también en el mismo horario, 19.30, 21.30, y finalizando el miércoles 11 de mayo. Tenemos un link en nuestra página web que es siebragado.edu.ar barra credit cop. Allí despliegan esa URL, esa dirección y pueden anotarse todos los particulares, la comunidad toda, para acompañarnos en esta propuesta.